La Procuraduría Federal del Consumidor Propeco realiza un operativo de vigilancia en la Central de Abastos de la Ciudad de México, el cual encabeza Jesús Rangel Espinosa, Director General de Verificación y Vigilancia del Organismo, con el fin de supervisar el precio de estos productos de la canasta básica. Luego de darse a conocer un brote de influencia BEAR AH7N3 en 12 grajas de la empresa Bachoco, en cuatro municipios del estado de Guanajuato, el precio del huevo y pollo ha ido en aumento. Y ya afecta la economía de los mexicanos. En Querétaro ya se reportan ajustes al alza hasta de 30% en el precio del huevo por la especulación de comerciantes. 3.000 lenguas maternas en el mundo se encuentran en peligro de extinción, de acuerdo al reporte del UNESCO, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra mañana. Office Depot informó que comprará OfficeMax, su rival más pequeño, en una operación que asciende aproximadamente 1.200 millones de dólares. Y se concretará totalmente en acciones. 5. La empresa Cinemark Holdings, una de las más grandes en materia de exhibición de películas en el mundo, anunció que venderá los 31 cines que tiene nuestro país a Cinemex, propiedad de Germán Larrea. 6. Murió el primer actor, Joaquín Cordero, a la edad de 89 años. Se tiene contemplado rendirle homenaje en el Palacio de Bellas Artes. 6. Joaquín Cordero forma parte de los últimos actores de la época de oro del cine mexicano. Este histrión participó en más de 200 películas durante siete décadas. Fue también galardonado con un premio Ariel en 1951 y cuatro veces ganador del premio TV y novelas. Actuó al lado de actores como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Luis Aguilar, Carmen Montejo y los hermanos Soler. En el ámbito internacional, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, rechazó el miércoles que la economía española haya alcanzado un nivel de mejora que permita relajar las drásticas medidas emprendidas para reducir la crisis y anunció una segunda generación de reformas para fomentar el crecimiento y el empleo. En un debate centrado en economía y al que llegaba bajo la sombra de un presunto escándalo de corrupción en el seno de su partido, Rajoy usó también la última parte de su intervención para plantear el endurecimiento de las penas para quienes se aprovechen de sus cargos públicos para enriquecerse. El Papa Benedicto XVI podría publicar un decreto llamado motu proprio para adelantar la celebración del conclave después de que deje su papado el 28 de febrero, informó este miércoles el protagonista del Patecal. El Papa está tomando en consideración la publicación en los próximos días de un motu proprio para precisar algunos puntos de la constitución sobre el conclave. No sabemos si considerará oportuno abordar el asunto del plazo del inicio del conclave, declaró el portavoz papá, padre Federico Lombardi.